Salva a un perro de un incendio imaginario. De verdad, ¿eh? Os juro que es titular real. No sé por dónde empezar, la verdad. Me cuesta. Os doy datos. Ha pasado en Nueva York y parece que un tal Michael Orchard, de 43 años, más conocido esto no lo pone, pero más conocido en su pandilla como Miguel el Rulas, le pegó a la mandanguita, mezcló el SD, esto es real, mezcló el SD con jarabe para tos, de los chiquillos, que tiene destrometorfano, que es una cosa que si te ves un buco entero y lo mezclas con el SD, pues se te va la puta cabeza, que es lo que le ha pasado al Rulas. Entonces, creo que para desarrollar la historia hay que contarla en el formato. ¿Os acordáis del anuncio aquel de tele que decía lo que tú crees que está pasando? Versus lo que está pasando. Vale, pues primero quiero empezar con lo que el Rulas seguramente creía que estaba pasando. El Rulas estaba en casa haciendo pesas mientras cortaba con varias modelos por vía telefónica. Cuando de pronto notó un extraño olor en la casa de al lado, así que salió del jacuzzi echó abajo la puerta con su Lamborghini mató con una patada voladora a los insurgentes del ISIS que habían quemado la casa cogió en brazos a los niños se echó a la espalda al padre puso a la madre sobre su pene como si fuese un palo de palomar y salió de entre las llamas donde le recibieron cientos de personas lanzándole pétalos de jazmín dejó a la familia a salvo en la calle y se alejó el Rulas haciendo un moonwalk mientras gritaba ¿Dónde está mi medalla, hijos de puta? Eso es todo lo que el Rulas creía que estaba pasando. Y ahora lo que pone en el artículo lo que de verdad estaba pasando un señor de mediana edad esto es lo que vieron los vecinos esto es lo que vieron los vecinos un señor de mediana edad se monta en su coche lo estrella contra la casa de al lado se baja penosamente entra a la casa sale con un perro en brazos y se desmaya en el jardín el perrete en concreto me vuelve loco porque pensad en ese animal que estaría a sus cosas de perro estaría durmiendo comiéndose un calcetín chupando un rodapié chocándose contra un cristal lo que hace los perros y de pronto entra un humano lo coge claro, el bicho pensaría ya me llevan a la gasolinera pero no al jardín y otra vez para adentro dirá hostia, como están las cabezas estos colores están peor al tío le han puesto una multa es verdad y le acusan de allanamiento de morada pero él ha pedido perdón ha dicho perdonadme señor joder y les ha comprado una puerta nueva porque de verdad chocó el coche contra la puerta así que los vecinos han dicho que le van a perdonar que no pasa nada citando probablemente los vecinos al Fari creo que en la sentencia han dicho oye, si el chaval camela da la alergia pues déjale que camela esto es la vida moderna dale coqui empezamos gracias chicos por estar aquí